¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajamos, Leo! ¡Bajamos, Leo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señoras y señores! el primer cuarto de ese partido está bravado ¡Vamos a la presa! 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 ¡Gracias! Una vez ocho minutos, veintiséis segundos en el trono, nuestro primer cuarto en ese partido. ¡Nada, nada, nada! ¡Suscríbete! ¡Grabamos, grabamos! ¡Grabamos, grabamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grabamos! 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Se ve los matamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Un saludo por el mundo! ¡Sigamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! Un buen amor, favor personal, ofensivo Listo, leo, lo vemos ¡Lixte! 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 Leonardo Seguro, lo vemos ¡Lixte! 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 ¿Cómo va a ser aquí? ¡Cinca! 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 Toda la línea ofensiva era ser cerca, cinco yares de castigo ¡Estamos tomando! ¡Estamos tomando! Listo Leo grabamos, tiempo fuera Leo, listo Leo grabamos, listo Leo grabamos, listo Leo grabamos Leo, listo Leo grabamos, listo Leo grabamos, listo Leo grabamos, ¡Gracias! Seguimos grabando, no pauses, seguimos grabando. Seguimos grabando, no pauses, seguimos grabando, no pauses, seguimos grabando. Seguimos grabando, no pauses, seguimos grabando. Seguimos grabando, no pauses, seguimos grabando. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Corriendo el voto de Lo Boide ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! La combinación de nueva cuenta, con Iker, nuestra coleván. Señoras y señores, tercero... Listo, grabamos, Léo, grabamos. Atrás de los ojos, ofensiva, trabajando. Listo, Léo, grabamos, grabamos. ¡Una! 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 ¡Una derecha y hasta adelante! Listo, grabamos. Listo, grabamos. ¡No se mueva! ¡Tenemos! Listo, grabamos. ¡Alcanzamos! ¡Oh! ¡Ah! Listo, pasamos. Listo, grabamos, grabamos. Primer gol para Línguez. ¡Viene el piso! Listo, grabamos. ¡Viene el piso! Listo, grabamos. Ahí tenemos la patada. Borregos, nuevamente pide la recepción libre. ¡Viva oportunidad para Borregos! Tiene los dos derechos. Tiene los receptores abiertos. ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Gracias! Santiago Rodríguez, Loco 1 Erobo Borrego, la Ciudad de México Recibió el pase Y se fue a los ciudadanos Listo, Loco 1 Listo, Loco 1 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 Loco 5 Loco 2 Loco 1 Loco 1 Loco 2 Loco 1 Loco 1 Loco 2 Loco 2 Loco 1 Tracy Loco 2 Loco 2 Y la Ferreira jugada por Fuerrero y está el programa segundo programa nadie se mueva ahora el programa de izquierda y está el programa y está el programa el estadio Coyoteo Martínez estos son dos y con un cuarto oportunidad número 14, Carlos Buenas es de Miguel Ángel con esa suda privilegiada y está el programa y está el programa y está el programa y la compañía y de los votos y está el programa y está el programa y está el programa y está el programa Pasemos, listo, grabamos. Digo, muchachos, aquí nos detendemos. La primera de juego, por un momento. Listo, señores, quieren escuchar. La tribuna está bien, premios. La segunda de juego, por un momento. ¡Defense! ¡Defense! Listo, grabamos. Un minuto, quince segundos y bajando. ¡Hola, hola, hola! ¡Hambre sobre su persona derecho! ¡Muyendo el tapero! ¡Y se va a directo fuera de Pelín! Listo, grabamos. Dejemos bien todos los ruidos. ¡Vamos, muchachos! ¡Penga, dices! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Listo, grabamos Leo! ¡Listo, grabamos Leo! ¡Que no se les olvide! ¡Vamos! 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 ¡No puedes aprovechar, coaches! ¡Vamos! ¡Listo, grabamos! ¡Listo! 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 ¡Listo, grabamos! Y los borregos con el momento. Aquí está Lince, fue un poco desesperado. Van por fuera con el pase completo. ¡Listo, grabamos! 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 Tercera oportunidad y cinco por avanzar Lince, a punto de ser frenado. Van al pase, van al aire, va en largo. Presión sobre COREBAC. Pase incompleto. Grabamos, grabamos 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 Grabamos, grabamos